Hola, soy Jeanna Marcel de Latin Music Oficial, estoy aquí en el Milano Latin Festival con el artista urbano dominicano Zeke Vicini. ¿Cómo te sientes estar aquí? Me siento bien, me siento agradecido por la invitación, tú sabes que nosotros de República Dominicana hasta acá es un avance, tú me entiendes, y eso es lo que nosotros estamos haciendo, buena música y estamos dando al público lo que le gusta. ¿Y te esperaba este éxito? Mira, te digo la verdad, yo siempre he trabajado para eso, siempre he aportado a mí y siempre he estado aportado para lo mío. Y, ¿cómo te digo? Sí me lo esperaba porque para eso trabajé desde el principio. Y entonces, hablanos de la canción, del tema Que Lo Que, que nace casi como el himno nacional del equipo de béisbol de la República Dominicana. Mira, hicimos el tema, mi productor y yo, que se llama Breiko, hicimos el tema, ¿cómo te digo? No con la intención de que sea un himno para la República Dominicana, sino estamos haciendo el tema en Chercha y los peloteros lo cogieron y se le agradece de verdad. Y hoy en día es un himno nacional, internacional, gracias a los peloteros dominicanos, gracias a Dios. Tuvo mucho éxito aquí en el pueblo italiano. Y entonces, fue muy bonito que tú mencionaste casi todos los barrios de la República Dominicana. Eso fue muy apreciado por el público, sea en Europa que en América Latina. Sí, porque los dominicanos ausentes en cualquier país se acuerdan de dónde vino, de sus raíces, de su barrio. Y eso fue lo que, la intención en realidad en que hicimos el tema. Que todo el mundo se acuerde de dónde viene. ¿Y cuáles son tus planes futuros? Ahora mismo estamos trabajando en la producción, todo el mundo sabe quién es loco ya que cuenta con 15 temas. Ahora viene el tema con Shadow Blow, llamado Bam Bam, que viene con todo y video. Muchas gracias por tu entrevista para el público de Latin Music Oficial. Recordémosles a los seguidores sus redes sociales para que puedan seguir. Me pueden seguir ahí en Instagram, arroba Sequi Vicini. Y ya ustedes saben, todo el mundo sabe quién es loco ya que en Yamaha, que lo que, que lo que. Yo soy Vicini.